Bueno gente, hay que tener cuidado en la carretera, autopista Duarte, tramo carretero La Vega-Santiago, Las Maras, la comunidad de Las Maras, miren como quedó ese vehículo, lamentablemente, y aparentemente hay, veo una persona fallecida, taparon ahí con un paño blanco, hay que tener cuidado, hay que cuidarse, hay que andar en precaución.